La educación superior privada en Nicaragua ha desarrollado competencias clave mediante inversiones significativas, consolidando así su plan académico para formar profesionales altamente especializados. Nosotros tenemos un plan estratégico de cada cinco años, un quinquenio. Nice University está bastante comprometida con la inversión porque eso va conectado a la calidad de los programas que tenemos y de lo que los estudiantes encuentran en el salón de clases. Hemos destinado una buena cantidad de recursos financieros para fortalecer en primer lugar todo lo que está relacionado con la inversión tecnológica. En el año 2023, más de 70 mil jóvenes culminaron sus estudios de secundaria. Esto representa un aumento en la población que aspira a estudios universitarios. Ante este panorama, estas instituciones académicas, las cuales registran una matrícula superior a los 5 mil estudiantes por año, buscan aumentar estas cifras de ingreso mediante planes enfocados en elevar el nivel de las infraestructuras. Kaiser University ha invertido en los últimos años un poquito más de 2 millones de dólares en inversiones varias, ¿verdad? Una piscina, por ejemplo, en el campus de San Marcos, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de nuestro campus en Managua. Nosotros nos movimos a este campus de San Dioniso en el 2019 con una inversión inicial de 300 mil dólares o más. Así que desde ese entonces para acá seguimos invirtiendo en salones de clases inteligentes, así invirtiendo en muchos aspectos que tienen que ver con la mejoría de la infraestructura. Por ejemplo, hasta esta fecha nosotros tenemos una inversión en equipamiento nada más y en mejoras de remodelaciones, por lo menos hasta ahorita unos 350 mil dólares. Y también hay una proyección y hay una mejora y un crecimiento también en un auditorio para este año, en un auditorio de 600 metros cuadrados de construcción, que es una inversión de 300 mil dólares. De igual manera, se han fijado recursos financieros a la construcción de instalaciones destinadas a la Facultad de Ingeniería, con el objetivo firme de aproximar a los estudiantes al entorno laboral, la Universidad Americana UAM implementó laboratorios sofisticados de mecánica de suelos, resistencia de materiales y mecánica de fluidos. En el caso de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología y la Universidad Central de Nicaragua, han fijado su objetivo en estar a la vanguardia de la salud, con la adquisición de equipos innovadores y de última generación, dirigidos especialmente a las disciplinas de ciencias médicas. Y miraron los laboratorios de simuladores médicos, de centro visual, también para dar los servicios médicos, también tenemos un consultorio, y también de práctica, y también la necroteca, también que tiene la necroteca, está igual con aulas de clases, que también es parte de la inversión, ese edificio. Que son los recursos con los cuales los estudiantes desarrollan su aprendizaje. Esos son los laboratorios, los centros de práctica, los simuladores, cada simulador cuesta casi 100 mil dólares. Entonces ahí tenemos 4, 3 y 3, 6 y 3 allá, ¿cuánta plata es eso? Solo en simuladores vamos a comprar una embarazada que va a parir, pero eso cuesta 300 mil dólares. Ahora, esa inversión es la inversión inicial. Después, en los simuladores tienen que pasar en un cuarto, en una oficina, en un recinto, con aire, 24 horas. Inversiones en modernas edificaciones académicas, en equipos didácticos, laboratorios tecnológicos de prácticas e instalaciones deportivas. Nicaragua proyecta un creciente fortalecimiento en la educación superior y se compromete con la excelencia educativa. Bueno, a futuro es ir finalizando y mejorando continuamente lo que ya tenemos, como el edificio de facultad, la infraestructura, las aulas inteligentes. Yo creo que uno de los mayores planes de inversión que tenemos es ir implementando la inteligencia artificial, no solo a nivel de cómo trabajamos como institución, sino también en los salones de clase. Para el próximo año, parte de lo que usted mencionaba, de una planificación de 5 años, el 2025 y 26 tenemos proyectado una inversión de un edificio de 3 pisos, que es de aproximadamente 900 metros cuadrados de construcción, que puede andar por una inversión ya con mobiliario, equipamiento y todo. En general, lo que se requiere para la universidad es una inversión de aproximadamente de un millón de dólares. Con imágenes de Ernesto Rizzo, para Crónica TN8, Keiner Dixon.